Es una idea que va a haber, porque además como está hecho el sistema, por eso la ley y los que cobran la plata del deber de la ley son los teléfonos. Se trae la Secretaría de Deporte y el Criterio de Resolución Social. No sé cómo se va a instrumentar después esta parte, pero no es que se cobra un impuesto y después el que reparte es el gobierno. Me da la sensación que por esa vía es más fácil que llegue. Seguramente lo que va a manejar va a ser fuerte. Esa fue la idea, me parece que esa fue la idea de Werner, que la plata quede ahí y va de ahí al deporte y no al gobierno y del gobierno al deporte. No sé cómo se va a instrumentar, la verdad que no tengo, no estoy en contacto. Claro, totalmente, por suerte hoy no dependo totalmente de eso. Creo que el año pasado teníamos un solo subsidio que era para el norte africano. Claro, ese es más el problema, más que la cantidad de plata que pueda dar la Secretaría es que siempre llega cuatro años más tarde de lo que uno la necesita, ¿no? Sí, decí que los argentinos ya están acostumbrados al sistema y por eso se logran algunos resultados, pero siempre es marcha atrás, o sea, siempre es pata para arriba, todo al revés. Acá deberías vos tener el subsidio o poder sacar los pasajes o poder alquilar un barco. Acá hay que ir, generar comprobantes, que mi comprobante te lo reboto, que no me gusta porque es un montón de energía que uno deja de poner en él. Totalmente. Una de las razones por las cuales fue Diego a correr para Italia, y se fue Buller a correr para la Suiza, y cuando vos te dan las cosas ordenadas, después de haber luchado acá, yo estuve con Diego ahora en Miami charlando con todo este tema. Y le dije, la verdad, que me tratan mejor en Argentina, pero tengo todo tan fácil acá. Y digo, yo necesito ir a correr un campeonato, me dice cuánto necesitas correr este campeonato, se presentan los comprobantes, le mandan la plaza y se termina el problema. Yo, él, yo me acuerdo, yo estaba como coordinador deportivo, todo el año de campaña para Atenas, ¿no?, con Diego. Y los expedientes tardaban, Diego tenía expedientes de los años anteriores para cobrar, endeudado con la familia, endeudado con los amigos, endeudado... No, no, vas a salir la plaza, vas a salir. Claro, pero buena amargura tenés porque le ves tiguita a todo el mundo, no se la devolvés nunca, y, sí, no podés poder salir a la cancha, no tenés que salir. No estás ahí, seguro. Bueno, se vio, Diego es un claro ejemplo, ¿no?, porque ha conseguido muy buenos títulos con Argentina, pero la medalla de bronce la ganan, bueno. Por la tranquilidad, está, totalmente. ¿Cómo ves el seleccionado generalmente a los chicos? Por palabras, con otros años, para Londres tenemos una armada, ¿te parece fuerte? Sí, 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 la verdad que el equipo argentino sigue fuerte, eh, hay, no, a ver, hoy no, todavía no había puesto a analizar eso, pero, porque no, pero creo que el equipo está fuerte, al Sobaray, cuando él le, está, siempre, le diría que torce en todas las campañas internacionales. Lucas Calabrese, con Juan de la Fuente, han formado un muy buen equipo, con buenos resultados, con muchas regatas, todavía no se han, creo que le falta joveo al equipo, pero, pero creo que con la tranquilidad que le puede llegar a dar Juan, con la experiencia que tiene, eh, eh, yo está, que es muy buenísimo, ¿eh?, y pueden llegar a lograr cosas. Depende un poquito cómo puedan hacer su, su campaña, su campaña en los últimos, en los últimos, en los últimos años. Claro, alguno está en Estados Unidos y el otro en Italia, ¿no?, ¿no?, están un poco separados. Están un poquitito separados, pero bueno, depende cómo la puedan hacer, en, eh, son dos promesas, digamos. Son dos, bueno, son dos, bueno, son dos, son dos, bueno, 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 son y después de notar suerte la flota en esta tuvo un crecimiento importante si el nivel de níquel creció la cantidad de barcos que hay de buen nivel en la Argentina es buena hay una flota de 10 barcos buenos se ha navegado mucho durante la semana y el fin de semana durante los últimos 3 años vos pasas y en la semana vos estás navegando en otras clases no se vive mucho en esto entonces eso hace que el nivel vaya subiendo sangre joven en la clase con Rigoni y los hermanos de la torre que que hacen fuerza y que no son tipos con super experiencia y super puestos muy buenos puestos en otras clases pero son tipos que están siempre están y navegan han contratado a un entrenador extranjero como la Valdeira para que le den ayuda o sea el nivel de la clase ha ido desde el 2004 en adelante para arriba y Sanjeti también me pareció que está creo que nosotros nosotros llevamos ya casi 4 años navegando juntos y eso se enoja estamos para correr ahora después de que corrimos OCR se quedó corriendo el Master yo me volví para correr el Mundial de Soli y él se quedó para correr el Master con Correo con Federico de Engelhardt y se sintió como perdido porque me dice no es por es por la costumbre de navegar con alguien el otro resuelve y vos no tenés que ocuparte y vos podés pensar en la regata y pensamos juntos no sé qué y él me decía la verdad que me sentí como perdido después de 4 años de navegar con vos y me dice qué sé me encontré un poco así que 4 años y de haber ido a hacer como lo dije a todos los programados que tuvimos este año el año pasado y el otro afuera se nota que el nivel va mejorando ahora seguir poniendo puntos la idea es seguir poniendo con esos programados con este tema no es que se desea directamente no bueno así podrían llegar a terminar en Londres los dos juntos más difícil más difícil por los objetivos de El Tano no por otra cosa no tienen la cabeza tanto el proyecto olimpico no está bien no El Tano es para correr los olimpíes y creo que para él el proyecto olímpico ya está un poquito de costado y vos no tenés más no no mi idea es la govaria olímpica sí aunque ya fui a uno pero igual quiero ir a otro de costado ¿con 40 y 70? ¿con 40 y 70? ¿con 40 y 70? ¿es qué año? en el 92 en el 92 ¿y con quién fuiste? junto a Mariano Castro no una buena participación una buena participación una buena participación sí igual la estructura del equipo argentino ahora que vos decís la tienen que luchar y no sé qué en ese entonces mira te va y el entrenador no el entrenador si yo te cuento cómo llegamos a Barcelona pues el rizo arreglando con unos jamaiquinos en Kili fuimos y compramos un barco en Alemania un mes antes de la Olimpíada totalmente pelado sin arrajes porque no teníamos plata para comprarlo completo le mandeamos todos los arrajes a Harken acá que se los pagamos a la vuelta cuando volvimos la Olimpíada y arreglamos con los jamaiquinos que le pagamos parte de la nafta y de los peajes para ir hasta Barcelona se los pusimos arriba del auto le compramos unas barras de estas para poner arriba del auto le pusimos el barco arriba del auto ellos tenían un trailer con su barco y y así le mandamos el barco a España porque entonces teníamos pasaje de avión para ir hasta para volver desde Hamburgo hasta Barcelona y laburamos una semana entera armando todo el barco y así se cambió la suspira o sea la suspira la suspira la suspira la suspira